Este título se va para Argentina, ¿no? Para la mamá que está siempre escuchando Sí, sí, este título va para mi mamita, para mis hermanos que están allá Mi mamá don Margo Esteban, y me manda Alexander Zuni Y van para ellos todos Ahora, ¿trabajabas fuerte para la etapa departamental? Sí, sí, empezamos el martes, trabajaba muy duro Ya el profe ya sabe quiénes son los que vienen Y sobre todo quiénes son los que quedan Y ahora es esta nueva etapa que nos queda Ok, gracias Vladí Muchas gracias, profe Trabajo de los muchachos Y feliz porque creo que le damos una alegría a la gente de Chancayos Creo que se lo merece después de muchos años Después de mucho tiempo Creo que estamos en camino de volver a hacer Renombrar el gran prestigio que ha tenido la Aurora de Chancayos Hace muchos años Así es, un partido muy fuerte Sabiendo que a pesar de que ya estaban los dos clasificados Era el rival Yauyos para poder enfrentarlo primero, ¿no? Sí, no, yo no creo que por eso Yo creo que la rebeldad viene desde el inicio del campeonato Creo que dos equipos que se prepararon a conciencia Durante el principio de año Y creo que un partido de ida y vuelta Parejo hasta los 30 o 25 del segundo tiempo Después de la expulsión de mi jugador Ribeiro Se complicó un poquito, ¿no? Se complicó un poquito Pero te repito, tengo un grupo de jugadores Que entienden muy bien la idea Y supimos mantener un poquito el orden Y llegar a los penales Que ya era lo que nos quedaba Ahora mirar los refuerzos para la etapa departamental, Daniel Sí, hoy día vamos a reunirnos ya con un grupo Que deben estar llegando el día martes Justo hoy día, siete y media, ocho de la noche Nos vamos a reunir con la directiva Para de una vez terminar el trato con ellos Y ojalá que ya el martes estemos pues Teniendo todo ese grupo Que vamos a intentar darle pues otra cara a este equipo Humildemente trabajamos para esto Aunque mucha gente me criticó Porque se invierte Porque no hay otra manera de llegar A tener este título No veníamos trabajando Creo que somos humanos Tuve algunos errores anteriores que no pude llegar Pero esta vez vamos a salir con fuerza A buscar el título Y ir a la primera profesional Creo que estoy seguro Con los que van a sumar Con los que van a venir Vamos a trabajar bien Con la misma humildad Con la misma responsabilidad Y de esta manera llegar a lo que uno aspira ¿Crees que cuando hay planificación Salen las cosas como esta? Creo que Vuelvo a recargar Creo que no hay otra manera De tener un título Sin trabajo Sin planificación Sin una base Nosotros venimos trabajando desde enero Creo que Hoy se ve el logro Creo que es la única manera de llegar ¿No? Seguro que el título para la familia Y para la hinchada que viene a alentarlo ¿No? Creo que Mi familia se lo merece Y también la hinchada Gracias por apoyarnos Espero que Cuando nos toque jugar De local en Chancay Llenemos estadio Y de esta manera Que nos apoyen Para poder Concretizar El objetivo que es llegar Creo que Pedirle A los Que les guste Del deporte Chancayano Creo que Vamos a llenar Estadio Para poder Económicamente Tener solvencia ¿No? Porque Es bastante apoyo La hinchada ¿No? Ya conoces Con el equipo de los tilos Mi etapa departamental Sí Creo que Lo que venga Tenemos que estar trabajando Prepararnos Con miras De enfrentarnos Allá al segundo de Yaoyos Creo que es un Estadio Algo difícil Por el aire Por la altura Pero vamos a trabajar Creo que Eso ya lo tomará La decisión De ir un día antes Dos días Tres días Quizás Para aclimatarnos Vamos a trabajar En miras Eso Será lo que Decide el profesor ¿No?